¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Los Nicolaitas, yo soy Isabel Hidalgo y le quiero dar la más cordial bienvenida en ausencia de mi compañera Yareri Sánchez, los invito a que se queden con nosotros en este programa. La semana pasada le dábamos cuenta del acto por los 450 aniversarios luctuosos de Don Vasco de Quiroga en la ciudad de Pátzcuaro, allí el rector Nicolaita nos habló de la importancia que guarda este humanista y fundador de la máxima casa de estudios del estado. Don Vasco de Quiroga sigue vigente, Don Vasco de Quiroga tiene una obra que no únicamente nos motiva actualmente, no únicamente nos inspira sino nos compromete. Nosotros reconocemos en el Vasco de Quiroga educador, en el fundador del colegio de San Nicolás Obispo, al padre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hay que tener presente que este colegio es nuestra alma mater, que de Don Vasco de Quiroga viene el ideario humanista, conocido como Nicolaisismo de la Casa de Hidalgo, comprometida con las mejores causas sociales. Es muy importante que en este aniversario tan especial nosotros podamos refrendar nuestro compromiso con ese humanismo, podamos vincularnos de mejor manera con toda la sociedad michoacana y mexicana, podamos seguir mejorando con un compromiso muy sentido la calidad académica de nuestros programas educativos de bachillerato, de licenciatura y de puzgrado. Y sobre todo que seamos, como lo he dicho en otras ocasiones, el corazón, el cerebro de un cambio profundo, no únicamente de nuestra institución, que es un viejo anhelo, sino de la sociedad michoacana. También habló para este medio, para darnos un avance de los proyectos que se tiene para la celebración de los 100 años de fundación de la Casa de Hidalgo, comenzando por el laboratorio de acuicultura, que tendrá un impacto ecológico, social y académico para la región, sobre todo para la preservación del pez blanco, especie nativa de Pátzcuaro. Obras muy concretas, tiene por ejemplo que ver con el proyecto que estamos anunciando en conjunción con el ayuntamiento de Pátzcuaro, contamos ya con el terreno, contamos también con el apoyo financiero por parte de la sociedad para la construcción de un laboratorio, de una unidad experimental que nos permita conservar y explotar el pez blanco, que es una insignia de Michoacán. Un segundo proyecto será, como datos, se ubicará en Uruapan, el cual está encaminado a la biotecnología. Estamos también en el corto plazo por establecer una estación biológica, que se va a llamar precisamente Estación Biológica Vasco de Quiroga, en el municipio de Uruapan, que va a beneficiar los trabajos de campo de todos los estudiantes en el área de ciencias biológicas, y esta es una alianza con la sociedad civil organizada de Uruapan. La universidad se tiene que vincular mejor. En este mismo evento, por el 450 aniversario luctuoso del visionario Vasco de Quiroga, asistió el alcalde Madrigal de las Altas Torres, España, ciudad natal de Don Vasco de Quiroga, Rufino Rodríguez Domínguez. Nos habló del invaluable que es Don Vasco de Quiroga y que tanto se reconoce en su ciudad natal, su labor en Michoacán. En Madrigal ahora mismo está considerado uno de sus grandes hombres, uno de sus grandes hijos, que salieron de aquellas tierras y fueron a otros lugares y allí, digamos, dejaron lo mejor de sí mismos. Es ampliamente conocido en nuestra tierra, en Madrigal y ya también en los alrededores, y nosotros le valoramos grandemente. Lo que sí es cierto es que no llegamos a comprender la importancia que tiene Don Vasco hasta que no venimos acá a México. Entonces, cuando vemos el impacto que tuvo en muchos territorios, que tuvo sobre todo en esta tierra acá de Michoacán, de Morelia, de Pazcuaro concretamente, que es donde estamos ahora, y entonces, digamos, si cabe, lo valoramos y lo estimamos más. El lunes, el rector Medardo Cerna dio por inaugurado los enlaces en vivo entre XSB, Radio Nicolaita y Radio Francia Internacional, RFI, a través de los cuales se dará a conocer detalles sobre la historia, la cultura, el trabajo de la Universidad Michoacana y el pensamiento en general de los michoacanos. El director de Radio Nicolaita, Raimundo Sánchez, nos visitó y nos platicó sobre este nuevo posicionamiento de la universidad. El programa París América, esto nace a raíz de muchos años, de 17 años que tiene Radio Nicolaita de convenio con Radio Francia Internacional y que bueno, el pasado mes de diciembre que estuvimos en París en un congreso donde nos tocó participar para hablar de las experiencias de las radios universitarias de Latinoamérica, cómo funcionamos y al igual valorar cómo funcionan las radios universitarias de Europa. Entonces, ya teníamos algún tiempo pidiendo a Radio Francia Internacional que bueno, se viese la forma de que no nada más nos utilizaran a las radios de Latinoamérica como repetidoras de Radio Francia, sino que se nos otorgará algún espacio también para que nuestras producciones, nuestra señal se escuchara directamente también en Radio Francia Internacional. Y afortunadamente el pasado lunes, el 16 de marzo, se dio este encuentro para nosotros histórico que por primera vez la señal de Radio Nicolaita salió a través de la señal de Radio Francia Internacional y nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos porque no es para menos la afluencia que tiene de Radio Escuchas, Radio Francia Internacional. Estamos hablando de 45 millones de audiencias que tiene. Es muy importante para nosotros este enlace. Radio Francia transmite alrededor de 18 idiomas en todo el mundo. Está prácticamente en América, en Europa, en Medio Oriente, en África, en Asia. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos otro proyecto en Puerta que ya estamos trabajando, que es también un intercambio de producciones con la radio de Chicago, en esta ciudad norteamericana, donde hay un gran número de michoacanos que están radicando allá. Entonces ya platicamos con su director general, Roberto Ramírez. Ya estamos ahorita, tanto ellos como nosotros, haciendo las grabaciones de algunos programas en donde vamos a intercambiar estos programas para analizarlos y ver qué tan atractivos son para ellos y los que ellos nos van a enviar qué tan atractivos son para nosotros. Pero esto también estamos ya en poco tiempo de que arranquemos también este intercambio de producciones para que Radio Nicolaita también sea escuchada en Radio Chicago. Los Nicolaitas felicitamos a Randy Ortiz Castro y a sus asesores José López Fucio y Jesús Campos García, todos ellos adscritos al Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por obtener por parte de la Academia Mexicana de Ciencias AMC el premio Weisman a la Mejor Tesis Doctoral en el Área de Ciencias Naturales. El equipo académico coloca a la Casa de Hidalgo como referente nacional en la investigación sobre la interacción de componentes bacterianos que son reconocidos por las plantas para modular la producción de moléculas reguladoras del crecimiento vegetal. Además, esta investigación es el soporte para la obtención de una patente relacionado con los crecimientos de plantas. Hablando de los Nicolaitas distinguidos, le presentamos a Edgar Miguel García Sánchez, estudiante de la Licenciatura de Música que ganó el primer lugar nacional dentro del concurso de guitarra en el Festival de Guitarra 2015. Hola, mi nombre es Edgar Miguel García Sánchez, tengo 20 años, estudio en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con mucho orgullo me siento honrado de formar parte de los alumnos destacados de la Cátedra de Guitarra. Es una cátedra muy importante porque, bueno, pues los maestros son gente muy importante a nivel nacional. Está la maestra Eva Plescova, que es mi maestra, con quien yo inicié. El maestro Miguel Ángel Castellanos, el maestro Juan Andrés Loreto, y recientemente maestros nuevos como el maestro Oscar Velázquez y el maestro Juan Carlos Luna. Recientemente participé en un concurso por parte del Festival Internacional de Guitarra de Morelia. Fue la edición número 25. Fue un festival muy importante porque se tuvo el honor de presenciar con el maestro David Russell, que es actualmente el guitarrista más prestigioso a nivel mundial. Por parte del concurso participaron 19 jóvenes de toda la República Mexicana. Fue un concurso nacional. Y bueno, de esos 19 jóvenes hubo 8 finalistas. El concurso se llevó a cabo en dos etapas, eliminatoria y final. De la eliminatoria pasaron 8 finalistas a la final. Y de esos 8, hubo 3 premios y 2 menciones honoríficas, del cual yo fui acreedor al primer premio. Como yo me formé en la guitarra clásica, pues es un amor que no quiero dejar. Y pues quiero terminarlo. Ahorita, pues mi proyecto es terminar mi carrera de música, participar en más concursos de guitarra. Y bueno, ya posteriormente ya el destino lo dictará. Yo soy Edgar Miguel García Sánchez y soy orgullosamente Nicolai. La Facultad de Derecho, a través de su posgrado, firmaron un convenio con la Secretaría de los Pueblos Indígenas para la realización de un concurso de formación de intérpretes y traductores en materia de derechos indígenas a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. El programa académico se encuentra organizado en tres módulos. Gramática, traducción e interpretación complementa prácticas en la sala de juicios orales con los que cuenta la Facultad de Derecho. E inicialmente, como primer paso, se realizará este concurso en idiomas purépecha y no se descarta que se realice otro grupo para hablantes de la lengua náhuatl. Para mayor información, debe acudir a la Secretaría de los Pueblos Indígenas Boulevard García de León, número 521, Colonia Chapultepec, Sur, días martes 24 y miércoles 25 de marzo a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas. La Universidad Michoacana es una institución que cuenta con diversas instancias dedicadas a la investigación. Hoy queremos presentarles un reportaje sobre un instituto que durante años se ha dedicado a la generación de diversos estudios sobre la historia, principalmente del estado de Michoacán. Me refiero al Instituto de Investigaciones Históricas. Vamos con esta información. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana fue fundado en el año de 1987, por lo que a lo largo de casi tres décadas ha desarrollado una importante labor de investigación, docencia y difusión de la cultura en el campo de la historia y las ciencias sociales. Se trata de una dependencia universitaria que busca desarrollar investigación en estos campos y acrecentar el conocimiento de la historia de Michoacán, de México y de América. Asimismo, pretende desarrollar labores de docencia al nivel de posgrado y contribuir a la formación de profesionales en este rubro. De igual forma, en este recinto Nicolaita se fortalece la publicación de obras históricas, muchas de las cuales rescatan las raíces culturales de la entidad y coadyuvan en la conservación del patrimonio histórico del país. Este espacio académico, ubicado en el campus central de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, está conformado por diversos cubículos de investigación, aulas, así como un auditorio, donde se presentan diversos libros, se realizan coloquios, entre otras actividades. Aquí labora un promedio de 25 profesores investigadores, quienes se encuentran agrupados en cinco cuerpos académicos, en el seno de los cuales cultivan diversas líneas de investigación. Entre ellas, la historia de las relaciones internacionales, historia intelectual y cultural, historia de la ciencia y la tecnología, así como instituciones y procesos políticos, todas ellas referidas particularmente a México y América Latina en los siglos XVIII, XIX y XX. Estas líneas han orientado la realización de un importante número de proyectos de investigación que han recibido apoyos financieros de organismos locales, nacionales e internacionales, cuyos frutos se han expresado en la publicación de más de 300 libros y obras de historia, varios de los cuales han sido coeditados con editoriales e instituciones nacionales y extranjeras de prestigio. Asimismo, se ha sostenido una revista científica, SINZUN, revista de estudios históricos inscrita en el padrón de revistas de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El trabajo de investigación desarrollado por los cuerpos académicos del instituto se agrupa en tres departamentos, Historia de Michoacán, Historia de México e Historia Latinoamericana. De igual manera, el Instituto de Investigaciones Históricas se ha preocupado por colaborar en tareas de docencia y en la formación de recursos humanos. La mayoría de la planta docente han impartido cursos y seminarios en las facultades de Historia, Economía y Filosofía en la propia universidad y muchos de ellos han colaborado como docentes y tutores en distintos programas de licenciatura y posgrado de otras universidades del país y del extranjero. Este espacio universitario cuenta con tres posgrados inscritos en el Padrón Nacional de Programas de Calidad del CONACYT, entre ellos la maestría en Historia, la maestría en Enseñanza de la Historia y el doctorado en Historia. Con dicha labor, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana pretende constituirse como una dependencia de excelencia académica, de tal suerte que sea un polo de atracción para estudiantes de postrado y profesores de México, América Latina, Norteamérica y Europa. La delegación de Michoacán que participa en la vigésima cuarta Olimpiada Nacional de Química que se celebra en Guadalajara, Jalisco y que está integrada por seis jóvenes iniciaron sus actividades con la firme intención de alcanzar las primeras posiciones. Así lo dio a conocer el delegado estatal de la Olimpiada de Química, el maestro Luis Nieto Lemus. Egresados de varias facultades, nos hacen una invitación a acercarnos al yoga y conocer más de esta cultura milenaria. Hola, respecto al aspecto de la conciencia, les vamos a presentar uno de nuestros cantos más importantes que realizamos. Bueno, nosotros somos un grupo que practica el Bhakti Yoga, somos egresados de la Universidad Michoacana. Hay varios, de todas las carreras tenemos egresados, miembros de este grupo. Les queremos compartir hoy tres cosas muy importantes que a nosotros nos sirven mucho en nuestra vida diaria, que es cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. En el cuidado del cuerpo tenemos la práctica del vegetarianismo, no consumimos nada de carne, comemos lácteos y todo tipo de vegetales, granos, frutas y verduras. En el aspecto de la mente, les queremos platicar que practicamos tres valores muy importantes, que es humildad, tolerancia y ofrecer respeto a los demás. Entonces, nos gustaría que se acercaran con nosotros para platicarles un poquito más acerca de ellos. Y finalmente, en el espíritu, tenemos lo que es la conciencia, lo que nos hace ser mejores personas con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Realmente, todo es un desarrollo integral. Cuando uno desarrolla apropiadamente la salud física, a través de la alimentación, el ejercicio, uno puede tener una mente más clara, una visión más positiva de las cosas y finalmente tener una buena relación con todos los seres vivos. Queremos extender un agradecimiento muy grande a Vinculación, que tenemos la oportunidad de compartirles esto. Nosotros estamos en Torremolinos, calle Luis de Herrera, número 166. Está cerca de Avenida Periodismo. El pasado viernes se inauguró la Feria Nacional del Libro Michacán 2015, la cual se localiza en las instalaciones del Centro de Información de Arte y Cultura. Este estará vigente hasta el próximo 29 de marzo. En esta ocasión, San Luis Potosí es el estado invitado y se rinde homenaje al escritor Vicente Leñero. Es importante señalar, esta es la octava ocasión que la feria se lleva a cabo y es sin duda la gran oportunidad para conocer y adquirir las publicaciones que ofertan diversas casas editoriales. Para esta edición de la feria, se ha invitado como asistente especial a la Organización de Estados Iberoamericanos, organismo que aglutinan a 22 países y cuyos representantes compartirán el trabajo realizado sobre hábitos culturales. En América Latina, en la inauguración, se contó con la presencia del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, así como el rector Nicolaita Medardo Cerna González. Los invitamos a que visiten esta octava Feria Nacional del Libro Michoacán 2015. Es el momento de ir a nuestra Agenda Cultural con nuestra compañera Yuri Servín. Llegamos a la Agenda Cultural. Esta semana se inauguró la Feria Nacional del Libro organizada por la Secretaría de Cultura y tiene como sede el SIAC en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Usted aquí podrá asistir con sus hijos a talleres para niños, obras de teatro, conferencias, presentación del libro y por supuesto la tradicional venta nocturna de todas las publicaciones que estarán expuestas. Así que tome nota en la Agenda Cultural que la Casa de Hidalgo le presenta. Este lunes 23 arrancamos con la obra de teatro La Noche de los Fantasmas, una adaptación libre por Ana Perusquía de la obra Chau Chau, Señor Fantasma, con la participación de los alumnos del cuarto año de la Licenciatura de Teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes. La cita es a las 10.30 en el Auditorio Principal del SIAC. En la Sala de Exámenes Profesionales lo invitamos a asistir a la presentación del libro Pátzcuaro, Zona de Monumentos Históricos, bajo la investigación de la doctora Laura Lelo de la Rea, Pablo Trujillo y Porfirio Castro Cruz, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La cita es a las 18 horas. El martes 24 a las 10 horas en el Auditorio Principal del SIAC se presenta el libro Viaje a Mictlán de Víctor José Palacios bajo la traducción de Víctor Linares. A la una en punto se presenta Recuentos de la Tropa de Gustavo Novo, con los comentarios de Ernesto Hernández y Víctor Alaniz en la Sala de Consejo. Ese mismo martes, pero a las 19 horas, se realizará la conferencia magistral Caminos del Tiempo Fílmico José Emilio Pacheco en el Cine, bajo la presentación de Javier Ramírez en el Auditorio Principal. El miércoles 25 se impartirá una conferencia-taller bajo el título Caminos de la lectura que imparte el Fondo de Cultura Económica a las 10 horas en la Sala 4. Joseph Sales Sales presenta su publicación Paricutín, el más pequeño de los hijos de la Madre Tierra, bajo los comentarios de Juan Carlos González Vidal. La cita es a las 11 horas en la Sala de Consejo. A las 11 y media en la Sala de Exámenes Recepcionales lo esperamos para la Mesa Redonda, Vasco de Quiroga, 450 años, donde participarán Armando Escobar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Francisco Miranda de Colmit y Manuel González de la Universidad Pontificia. Y si usted es maestro o padre de familia, lo invitamos a la conferencia magistral El Fondo de la Lectura, impartida por el Fondo de Cultura Económica a las 18 horas en la Sala de Consejo. A las 18 horas se presentará la publicación Una mirada al posgrado Nicolaita, impartida por el Dr. Medardo Serna González y el Dr. Ricardo Miguel Pérez, bajo la presentación de los doctores Marcial Bonilla Marín, Rubén Bugarini y Napoleón Guzmán Ávila, bajo la moderación del licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés. Esto en la Sala de Exámenes Recepcionales. Lo esperamos. Y a las 18.30 horas se presenta el facsímil y diario de Don Vasco de Quiroga, bajo la autoría de Silvio Zavala Vallado, con los comentarios de Gerardo Sánchez y Juan Carlos Cortés. La cita es en la Sala de Consejo. Para el viernes 27 lo esperamos en la presentación del libro La Constitución de Apatzingán, Historia y Legado, bajo la coordinación de los doctores Moisés Guzmán y Gerardo Sánchez de la Universidad Michoacana, a las 17 horas en la Sala de Exámenes Recepcionales. Estas fueron las actividades que presenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con acceso totalmente gratuito. Hasta la próxima semana en la Agenda Cultural. Soy Yuri Servín. Saludos a Michoacana de San Nicolás Lemus Villarreal, nuestro seguidor de Facebook, quien comparte nuestras publicaciones. También a la señora Guadalupe García y al maestro Rodolfo Ruiz, jefe de vinculación de esta universidad, por el apoyo a esta producción. Yo me despido, soy Isabel Hidalgo. Muchas gracias por habernos acompañado. En ausencia de mi compañera Yareri Sánchez, muchas, muchas gracias. Y también a los que hacen posible este programa. Los esperamos la próxima semana con más información acerca de nuestra máxima casa de estudios. Recuerde que nos puede estar siguiendo a través de nuestras redes sociales, como TV Nicolaita, Facebook, Twitter y YouTube, para que usted cheque nuestros videos, también como TV Nicolaita. Los esperamos la próxima semana. Gracias por ver el video.